Las famosas actrices de Los Ángeles de Charlie, Drew Barrymore, de 43 años, y Cameron Diaz, de 45, sorprendieron a sus seguidores de redes sociales al compartir donde aparecen sin maquillaje. Ambas actrices son buenas amigas desde que formaron parte del reparto de Los Ángeles de Charlie, aunque ambas rondan sus 40 años, no le temen a las cámaras a la hora de mostrarse al natural. Tras el rodaje de la película mantuvieron la amistad y el último encuentro entre ellas se produjo hace unos días. Así fue el travieso manoseo que Gerard Piqué le hizo a Shakira en público Barrymore fue quien compartió en su cuenta personal la instantánea, donde se les ve dentro de un automóvil, sin maquillaje, y sin filtros, fueron algunas de las etiquetas que acompañaron la imagen. La foto fue celebrada por sus fanáticos y en apenas 24 horas ya cosechó más de 1.600.000 me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!